Vamos a cerrar de una manera especial Este segundo bloque musical Si hay tiempecitos Regresamos más al rato Con nuestros tres temitas más Vamos a cerrar de una manera sabrosa Vamos a dedicar a esta bonita rola Especialmente para la banda Garañome Que nos está acompañando Se lo vamos a dedicar también especialmente para Juanito Live Que está grabando este evento que está de súper Pero súper agasajos Se lo vamos a dedicar especialmente para mi amiga La Inquieta Que está de aquel lado como siempre la gente de la ciudad de Nueva York Vámonos a bailar esa canción Que dice más o menos así, míralo Vámonos a bailar, qué bonita grabación Nos vamos otra vez Hicimos otra rola Hasta el Ecuador, sí Se remasterizó allí en Puebla Y suena sabroso, escúchalo Vámonos a bailar el piso Ahora, chaca, 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 Una cumbia cuatoriana Y ahora sí, chamacos, que se abran la rueda Y ya llegó Jorge Rumba Sonido Nueva Rumba Para el famoso frijol Otra rolita sabrosa que le regalamos en Llanápolis Van a especial para mi canal Adriana Y la familia Ortega La familia Ortega del Valle de esa noche está presente en la banda de Teotihuacán de parte del famoso frijol Sonido de corazón Un saludazo Les recordamos que hay pan de fiesta en venta Allá en la entrada para los que quieran pancito sabroso de feria Saludos especiales para toda la banda doble A La cuatro y cinco, cuarto y cinco paso Y doce de agosto por Guay Jesús Armando ya presente Venga chiquicha, venga chiquicha Dice Chaca, 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 chaca Y ahora sí, chamacos, que se abran la rueda Y ya llegó Y ya llegó Mano especial para el famoso frijol Y ya llegó Y rumba Y toda la banda de gran sava Sonido Nueva Rumba Bien Y que suene El Chaca Que suene el Chaca Chulo el sabor ecuatoriano Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por arriba Y por debajo también Dice Cuando les ponemos algo sabroso A veros Allá Cuando los complacemos con bachatitas, salsas Y la guarachita también Ahorita los complacemos Cumbia Y que suene con Cristian Espinosa Sonido Prince Boy Sonido Prince Boy Música 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 Nueva Rumba Corker Rumba Ciudad de México Estás en la audición perfecta Estás en la audición perfecta Corker Rumba Corker Rumba La audición perfecta